El pasado año 2019, el Grupo Parlamentario Popular, personalmente, anunciábamos a las puertas de esa infraestructura, de ese centro que está en el interior del Parque de Santana, anunciábamos la presentación y el registro de una iniciativa encaminada a reivindicar la puesta en marcha definitiva de CISPIC. Se hizo el pasado año 2019 y será sometida la consideración de la Comisión de Economía el próximo jueves 12 de marzo. Como sabéis, esta infraestructura es fruto de un convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, tras la profunda crisis económica que sufrió Santana Motor, el cierre de la fábrica de automoción de Santana Motor y los incumplimientos reiterados y sistemáticos del anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía para con nuestra ciudad. En aquel momento se firmó ese convenio y se tuvo, por parte, hemos de reconocerlo, cuando se hace algo bien, pues hay que reconocerlo. Se tuvo una idea innovadora, ilusionante para la ciudad de Linares y era que se estableciera en nuestra ciudad, en el marco de ese parque empresarial, aprovechando una de sus naves, que finalmente se adecuó y se adjudicaron las obras por un importe total de 795.000 euros. La obra está terminada desde hace ocho años, pero, como sabéis, permanece aún cerrada a cal y canto. Esa idea nos pareció buena, pero una vez más, como nos tiene acostumbrados el Partido Socialista de la Junta de Andalucía, en este caso, dejó sin rematar la faena, nos dejó a Linares sin poder disfrutar de esa infraestructura y perdimos la oportunidad de contar con empleos, tanto directos como indirectos, que suponía la puesta en marcha y el funcionamiento de esta infraestructura y de este servicio. Sí me gustaría reseñar y destacar, espero que esta iniciativa cuente también con el apoyo y el respaldo de todas las fuerzas políticas del Parlamento andaluz, porque está claro que el apoyo y el respaldo de la ciudad de Linares lo tiene. Hace poco vimos como el señor Fernández, bajo una nueva sigla, la sigla de Linares I, exigía a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de este CISPI. Lo que nos sorprende es, en primer lugar, que salga el señor Fernández a la palestra pidiendo a la Junta de Andalucía, ya ni siendo alcalde ni siendo socialista, algo que fue incapaz de conseguir del anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía cuando él era alcalde y cuando él era socialista. Y no fue capaz porque, por motivos de conflictos internos del Partido Socialista en los que no voy a entrar ni en los que voy a salir y que hoy se están dirimiendo en los tribunales, impidieron que la ciudad de Linares contara con esa infraestructura. Pero fíjense, me puedo explicar o me puedo dándole vuelta, razonando y pensando, cuál es la razón que le lleva el señor Fernández a un concejal que ahora está en la oposición, que ni es alcalde ni es socialista. Recordemos que en la Junta de Andalucía tampoco es socialista ni tampoco está la señora Susana Díaz. Y quizás por eso el señor Fernández se atreva a salir a la calle. Quizás sea que el nuevo gobierno andaluz le inspira confianza, le inspira credibilidad y sepa de nuestro nuevo talante de consenso y de diálogo. Estamos convencidos de que esta iniciativa, por esto, va a contar no solo, como he dicho antes, con el apoyo de las comisiones respectivas, sino con el apoyo de nuestra sociedad. Porque lo que está claro es que desde el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, en este caso, a través de mi persona que comparezco entre los medios, está claro que sabemos lo que Linares necesita. Sabemos lo que Linares quiere y lo que Linares se merece. Linares necesita empleo, empleo y más empleo. Pero lo que no estamos dispuestos es a engañar a los linarenses, a reírnos de ellos y a engañarlos y venderles humo. Cuando llegue el momento, todas las cuestiones que se están tratando y en las que estamos trabajando, cuando llegue el momento y se tengan bien claras y seguras, se darán a conocer a los ciudadanos linarenses. Hoy en día ha pasado tan solo un año. Resulta imposible. No tenemos varitas mágicas y resulta imposible que en tan solo un año hagamos y seamos capaces de hacer todo lo que el Partido Socialista no fue capaz de hacer en 40 años por nuestra ciudad.